de la edición de Comercio TV. Buen día, es día jueves veinticinco de marzo, llega la edición de Comercio TV. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes, que gusto estar aquí con toda la información para llevarla hasta sus lugares. El Comercio en su edición, pues impresa, ya está en circulación, presenta algunos títulos interesantes. En la base de datos para vacunación, hay ochocientos mil registrados ya. Maestros con la misión de rastrear a sus estudiantes. La democracia sentimental está en auge y solo el 3.3% de las calles de Quito tienen nombre de mujeres. Algunos de los títulos que tiene Diario el Comercio en su edición impresa, que ya está en circulación. Llevamos con la información, el presidente de la República y varios de sus colaboradores cuestionaron el informe presentado por la Defensoría del Pueblo por las protestas del pasado mes de octubre del dos mil diecinueve. El primer mandatario calificó al informe como una manipulación electoral. Fue en la posesión de la nueva comandante de policía donde el primer mandatario Lenín Moreno expresó su malestar, incluso enojo con el informe de la Defensoría del Pueblo que habla de la violación de derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad en las protestas de octubre de dos mil diecinueve. El informe del Defensor del Pueblo falta sin duda alguna a la verdad, falta a la justicia, es totalmente incongruente, está direccionado, parcializado y lamentablemente es una burla. Y no solo eso, expresó su admiración por el momento en el que fue presentado justo a puertas que los ecuatorianos acudan a las urnas, un informe que debía salir en 90 días y aparece luego de 500. Hablaron de un informe sesgado cargado de tintas electorales que no refleja la realidad de lo que pasó en los 14 días de protestas con policías, militares y periodistas secuestrados, una contraloría quemada y otras barbaridades. Se ha convertido lastimosamente en el refugio de un partido político. En parecidos términos calificó al informe el ministro de gobierno Gabriel Martínez, hablaron de una comisión de la verdad, que se alejó de la verdad. Y deben también entender de que la policía actuó para mantener el orden y de que no hay disparos de armas de dotación de la policía dentro de los eventos de octubre como tampoco de las fuerzas armadas. Donde no se consideró que mujeres policías fueron violentadas sus derechos, uniformados, golpeados, muchos quedaron con secuelas para toda la vida. Tuvimos mujeres que fueron vejadas, que fueron abusadas, policías a las que las maltrataron, las desnudaron. Un informe según el gobierno que falta la verdad, que intercontran los recursos pertinentes para que la verdad de octubre de 2019 no sea tapada por intereses politiqueros. En Quito informó Iván Casamen. En cuatro años de gobierno del presidente Moreno existió cuatro vicepresidentes, cinco ministros de salud, seis personas en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y otras cinco frente al Ministerio de Gobierno. El 24 de mayo, Moreno entregará el poder y las bajas continúan. Veamos. Las bajas en el gobierno del presidente Moreno desde que inició su periodo han sido frecuentes. Iniciemos por lo más alto, cuatro vicepresidentes hasta la fecha con María Alejandra Muñoz. La cartera de salud es otro de los ministerios por los que han pasado varios funcionarios. Verónica Espinosa asumió ese cargo en junio del 2019, luego Catalina Andra Muño, pero renunció en marzo del dos mil veinte, tras ser señalada por el manejo inicial de la pandemia. Tras su paso, llegó Juan Carlos Ceballos, quien en su periodo afrontó los escándalos por corrupción y sobreprecios en hospitales durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, pero salió del puesto por mal manejo en el plan de vacunación que según el gobierno jamás existió. Asumió entonces el cargo Rodolfo Farfán y en menos de diecinueve días renunció al puesto. Con esto, Mauro Falconí es el quinto ministro en esa cartera de salud, pero analicemos otro ministerio, esta vez el de gobierno, por allí han pasado cinco personajes, César Navas, que salió del puesto tras el asesinato de los periodistas en dos mil dieciocho, Mauro Toscani, quien renunció por problemas de salud, María Paula Romo, tras ser censurada por la asamblea luego de las protestas de octubre del dos mil diecinueve, Patricio Pazmiño, quien abandonó la cartera de estado ante lo que dijo, cuestionamientos que ha recibido desde diversos sectores y ahora el que ocupa el cargo es Gabriel Martínez, quien fue ministro de transporte y obras públicas. El récord lo lleva la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, por allí han pasado seis personas, la última Caridad Vela, quien presentó su renuncia por problemas de salud relacionados a su contagio de COVID-19. En ese puesto estará otra vez Andrés Michelena, quien también se desempeña como ministro de telecomunicaciones. Y es que las bajas en el gobierno del presidente Moreno han sido constantes cuando estamos a menos de dos meses de que finalice el gobierno. informó Marilín Jaramillo. Y en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República, el primer mandatario posesionó a la nueva comandante de la Policía General, Tania Varela, designada hace dos días en reemplazo de Patricio Carrillo. La ceremonia contó con la participación de parte de la cúpula policial, el ministro de gobierno y familiares de la nueva comandante. En el acto se destacó que es la primera mujer en estar al frente de la institución. También resaltaron su trayectoria de 36 años en la policía y los logros alcanzados tanto en el campo académicos como en el operativo. A través de un documento, el gobierno informó que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una resolución bipartidista que reconoce la restauración y el avance de las relaciones económicas y seguridad, las oportunidades de desarrollo con nuestro país. Esta resolución es histórica, ya que es la primera vez que el Senado estadounidense emite una resolución por unanimidad en respaldo a nuestro país. Estados Unidos destaca la actividad económica desarrollada en los puertos privados de Guayaquil. El cónsul de Estados Unidos en esta ciudad destacó los avances comerciales obtenidos. El nuevo cónsul de Estados Unidos en Guayaquil, Brian Kikley, recorrió las instalaciones del terminal portuario de Guayaquil TPG, situado en la isla trinitaria, y resaltó el fortalecimiento del comercio exterior entre ese país del norte y nuestra nación. Tenemos una rica historia de amistad entre los dos países y somos un proveedor de buenos productos americanos y ustedes el producto ecuatoriano que llega al país de los Estados Unidos es muy apreciado y hoy día en el puerto de TPG estamos observando ese intercambio, ese flujo de comercio que es tan importante para los dos países. Y también tratar de temas de seguridad, de las cargas, porque lamentablemente estamos con la sombra de este tema de las contaminaciones, el narcotráfico, y de que se puede colaborar aún más tanto con las autoridades locales como internacionales para trabajar en contra de eso. A pesar de la pandemia en el 2020 en TPG, se movilizaron a diferentes países 450 mil contenedores que corresponden a 6 millones 120 mil toneladas de carga no petrolera. De esos 450 mil aproximadamente un 8 o un 10 por ciento fueron destinados a los tráficos que van de forma directa o indirecta a Estados Unidos, siendo los principales productos de exportación el banano, el camarón, algo de flores y de importación, algo que tiene que ver con tecnología y productos varios. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales que tiene el Ecuador y se pretende fomentar aún más las relaciones comerciales entre ambas naciones. Nosotros somos buenos amigos, pero mejores socios, y queremos seguir creciendo ese comercio. Informó Roselena Vascones. Al retornar vamos a contarles que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial de la ley de extinción de dominio. Estas duras de informaciones, al retornar, ya venimos. Tiempo a contarles amigos que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial de la ley de extinción de dominio. La figura de imprescindibilidad del cuerpo legal se enmarcó como parte de la inconstitucionalidad, mientras que otras observaciones al texto solo demandan ser modificadas. Veamos. Lo inconstitucional de la ley de extinción de dominio, según la Corte Constitucional, se centra en prevenir dos figuras. La una es la retrospectividad de la normativa, pues buscaba analizar la adquisición de bienes antes de que el cuerpo legal se oficialice. Otro de los puntos que se elimina del texto por orden de la Corte es la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio. Esto porque aquella figura solo se reserva para ciertos casos estipulados de manera estricta en la Constitución de la República. De otra parte, la Corte pidió al Legislativo enmendar algunos puntos. Entre esos, la acción del texto que señala de qué manera se adquieren los bienes que genera la acción de extinción de dominio. El documento actual ordena que se debe incautar los bienes que han sido adquiridos de manera ilícita. Para corregir y retirar lo pertinente del documento de ley, según lo ha dictaminado la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional tendrá un plazo de 30 días. El dictamen llega después que el Ejecutivo el pasado 19 de febrero presentó una objeción parcial por razones de inconstitucionalidad y una objeción parcial al proyecto de ley. De su parte, la Asamblea Nacional el 26 del mismo mes solicitó a la Corte Constitucional que emite el correspondiente dictamen de constitucionalidad sobre el proyecto de ley. Informó Javier Rosero. Y les contamos que el Banco Interamericano de Desarrollo BID desembolsó 200 millones de dólares para el Ecuador. Estos recursos buscan proteger el gasto social y recuperar el empleo. Con este préstamo se incrementará la calidad de vida de la población a través de mejoras en la cobertura, focalización y calidad de los programas sociales prioritarios. Además, la implementación de medidas para apoyar la recuperación del empleo, particularmente en los segmentos de la población vulnerable. Reducción del gasto público o una reforma tributaria serían las alternativas que tendrá el próximo gobierno para enfrentar el pago de la deuda externa en los próximos cuatro años. Según el ministro de Finanzas, el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, y el analista José Javier Orellana, anualmente deberán pagarse ocho mil millones de dólares. Veamos. Es un lastre que tiene varias décadas en las arcas fiscales y no ha sido fácil saldar. Ecuador debe pagar cuarenta mil millones de dólares en los próximos cinco años y según el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, hay dos aristas. Si la anterior deuda estaba a tasa del siete por ciento, por ejemplo, la deuda china, que la nueva deuda que se contrate para pagar el vencimiento de la deuda china sea al tres por ciento. Esa es la lógica que hay que tratar de hacer en esa parte del requerimiento del endeudamiento. Pero la parte compleja es el déficit fiscal, es decir, hay que tomar deuda nueva. Las dos opciones que tendría el próximo gobierno son bajar aún más el gasto público o girar la mirada a la política tributaria, que por estos tiempos no sería la más prudente. Reducción personal en este momento es bastante difícil, aunque sea en el sector público, porque básicamente tenemos un gran desempleo. Al mismo tiempo, incrementar el IVA en los productos, podría ser quizás un IVA diferenciado como para targetear ciertos productos, pero por ejemplo, en el sector de Horeca, de hotelería, restaurantes, cafeterías, deberías considerar lo contrario, quizás tener un IVA de cero para los nacionales y un IVA para los extranjeros. Ambos creen que el acuerdo con el FMI para la consignación de cuatrocientos cincuenta millones, de los cuatro mil novecientos millones aún pendientes, podría estar en juego. Porque se está a espera de que se hagan ciertos cambios como la ley de dolarización. Entonces vamos a ver si esto continúa o simplemente va a ser el nuevo gobierno que tendría que renegociar con el FMI exactamente todos estos temas que quedan pendientes. Mejorar las condiciones actuales en la deuda y conseguir plata a más largo plazo, a bajas tasas de interés y tratando de ir achicando el déficit fiscal. Lo otro es seguir difiriendo el pasivo externo, cuyo valor consolidado supera los sesenta mil millones de dólares, informó Jorge Escobar. Y los candidatos a la presidencia de la república continúan recorriendo el país. Guillermo Lazo estuvo en la provincia de El Oro, donde se reunió con representantes de varios sectores, mientras que Andrés Arauz realizó una campaña en Manaví, donde visitó uno de los hospitales de Puerto Viejo. En su visita por Manaví, el candidato presidencial por UNES, lista uno, Andrés Arauz, realizó un recorrido por varios cantones de esa provincia. Inició en Manta, Montecristi y terminó en Puerto Viejo. En la capital Arauz mantuvo una reunión con ex trabajadores del hospital de especialidades de dicho cantón, quienes fueron despedidos en plena pandemia. En este recorrido recibió el cariño de sus simpatizantes, al tiempo que mencionó que durante su gestión volverá la revolución ciudadana. Además mantuvo un diálogo con un grupo de jóvenes manavitas, donde expresó que parte de su programa de gobierno está relacionado a la juventud ecuatoriana. En este sentido aprovechó para grabar varios spots publicitarios. En cambio, el candidato por la alianza Creo PSC, Guillermo Lazo Mendoza, estuvo en la provincia del Oro. Por las primeras horas de la mañana participó de una cadena radial con más de 18 emisoras. Aquí abordó varios temas, vivienda rural, plan de equidad, la minería, la eliminación de la CEDESIT, la ley de educación y el indulto. Yo hablo del Ecuador del encuentro para sustituir el odio, la persecución de aquellos que sólo tienen su alma dañada y hablan de que quieren regresar por venganza para tomar presos algunos ecuatorianos. Yo todo lo contrario. Yo lo que quiero es declarar el indulto y la amnistía de muchos ecuatorianos, especialmente el sector indígena que fueron perseguidos por el anterior eh gobierno. De allí mantuvo una reunión con representantes del sector bananero en el Guabo para en unas de la tarde reunirse con mujeres del sector camaronero en Puerto Bolívar. Informó Carlos Julio Gurumendi. Profesionales y trabajadores de la salud invitan a los candidatos presenciales a escuchar sus demandas y firmar un compromiso por la estabilidad laboral de ese sector. médicos, enfermeras, obstetras y resto de personal de la salud que trabaja en los hospitales del país se reunieron con la asambleísta María José Carrión para hacer un llamado a los candidatos presidenciables Guillermo Lazo y Andrés Arauz. Le decimos a los dos candidatos a la presidencia que quien firme con el sector de la salud tendrá el respaldo para que llegue a ser presidente, pero tendrá que ser una firma notarizada. Entre las solicitudes que demandan están las siguientes. La garantía de la estabilidad laboral para el sector de la salud. El segundo, que se reincorpore a todos aquellos compañeros que fueron desvinculados. Aseguran que son dos mil los trabajadores de la salud desvinculados durante la emergencia sanitaria. Llegaron hasta X mes y nos dijeron gracias y nos mandaron y sin embargo volvieron a contratar otras plazas laborales y por qué no lo hicieron esas mismas plazas con nosotros. Nosotros estuvimos en lo más fuerte, en lo más duro, cuando mucha gente inclusive hasta renunció por miedo a contaminarse. Devengadores de becas también exponen su situación. Hemos tenido un pronunciamiento, un comunicado en el cual nos van a desvincular. Muchos ya les han desvinculado de sus hospitales, sabemos que en la costa ya les han desvinculado, teniendo nosotros un contrato legalmente firmado por varios años, unos de ocho, unos de seis, sí, regido por la LOSEP, pero sin embargo nos notifican que para más o menos abril ya todos vamos a ser desvinculados. El mensaje también fue dirigido a los bloques parlamentarios. Que no se les ocurra derogar la ley humanitaria y que si quieren hagan cambios en los otros artículos, pero el artículo 25 si no es para mejorar, que no lo toquen. Porque ya hay seis mil personas beneficiarias de la estabilidad laboral y hay casi veinte mil esperando por su nombramiento a través de este artículo. El sector de la salud espera que los candidatos a la presidencia de la república escuchen sus demandas. Informó Valeria Navarro. El Consejo Nacional Electoral informó que el Instituto Geográfico Militar concluyó la impresión de las papeletas del binomio presidencial para las elecciones de la segunda vuelta que se realizará el once de abril. En total, el IGM imprimió trece millones ciento seis mil ochocientos noventa papeletas de la dignidad de presidente y vicepresidente de la república, donde consta el binomio por UNES conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal y el binomio por la alianza Creo Partido Social Cristiano de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. Además, informaron que el veintidós y veintitrés de marzo se enviaron las papeletas a las tres circunscripciones del exterior, mientras que desde el veintinueve marzo se despacharán al resto del país. Más de doce mil estudiantes rindieron el examen de acceso a la educación superior en diferentes universidades públicas de el Ecuador. Los alumnos se presentaron en diferentes sedes debido a que no cuenta con una computadora o un acceso a internet para poder realizar la dicha evaluación. Veamos. En total, doscientos diez mil estudiantes rindieron el examen de acceso a la educación superior correspondiente al primer semestre del dos mil veintiuno. El noventa y cinco por ciento de ellos lo hizo en línea desde casa, mientras que el otro cinco por ciento, que equivale a doce mil ciento noventa aspirantes, lo realizó en las diferentes universidades públicas del país, al no contar con una computadora con cámara o acceso a internet. No, no tengo computador, internet sí, pero computador no tenía. Es que mi internet es demasiado bajo y se me va a estar quedando en la prueba. El examen tiene cuatro áreas de conocimiento, matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, son ochenta y nueve preguntas que los aspirantes deben resolverlas en un laxo de dos horas y quince minutos. La Universidad Estatal de Guayaquil fue una de estas sedes. Se han facilitado veintiún laboratorios distribuidos en diferentes facultades. Se informó que con el fin de evitar intentos de copia, se implementaron medidas de seguridad. Como por ejemplo, el reconocimiento facial, por lo que es obligatorio contar con su cámara encendida todo el tiempo. Tampoco está permitido duplicar, proyectar o realizar capturas de pantalla. Dentro de aproximadamente tres semanas, los alumnos conocerán sus calificaciones. Luego, continúa la etapa de postulación, donde tratarán de obtener un cupo. Ahora mismo ya estamos trabajando con las universidades y los institutos tecnológicos para levantar la oferta. El semestre pasado tuvimos alrededor de ciento diez mil, ciento nueve mil cupos. En junio y julio serán los exámenes correspondientes al segundo semestre del dos mil veintiuno. Informó Jorge Salazar. Vamos a una pausa comercial. El desbordamiento del río quince a causa de las lluvias durante la tarde el miércoles provocó inundaciones en la parroquia de Guayabamba. Estaremos en vivo desde este lugar para conocer cuál es la situación a esta hora. Ya regresamos con más información. Y es que amigos queridos, la fuerte lluvia de este día miércoles provocó el desbordamiento del río quince, afectando a seis viviendas en la parroquia de Guayabamba. Nuestro equipo con Sofía Ventimilla está en ese lugar y nos va a contar el informe, los resultados, qué ha pasado con todo esto, las viviendas, los vecinos y claro, el socorro que deben tener en este momento. Sofía, buen día. Adelante. Roberto, amigos, buenos días. Primero, la información actualizada es, son siete viviendas, treinta y cinco personas las de factuar, las afectadas, nueve personas evacuadas, y ustedes ven a mis espaldas todavía el caudal y la fuerza del agua. Han dicho a la comunidad que serían alrededor de doce horas ya de inundaciones. Tomemos en cuenta que la emergencia surgió alrededor de las siete de la noche y al parecer aquí no llovía, sin embargo, arriba en el sector de Azcasub y del Quinche es donde llovía fuertemente y desde ahí se da este desborde de río el Quinche. Pero vamos a hablar con el comandante del cuerpo de bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, para que nos amplíe la información y conocer exactamente qué es lo que sucede, porque es insólito que en un sector casi no esté lloviendo y venga todo el caudal y provoque esta emergencia que podemos ver. Bueno, sí, el sector de Guayabamba realmente es un valle donde no tenemos fuertes precipitaciones comúnmente, pero lamentablemente debido a las lluvias en el sector del Quinche y Azcasub y de gran magnitud hasta treinta y dos milímetros del día de ayer se habían registrado, hace que el río y el cauce del río, el Quinche se haya desbordado y haya taponado uno de los canales de riego. Esa es un poco la la dinámica de lo que sucede. Nuestra prioridad ayer en la noche fue la evacuación de personas que estaban siendo afectadas de manera inmediata en ese momento, siendo así que se evacuaron nueve personas y treinta y cinco fueron ubicadas ya en el segundo piso de la de la vivienda. De ahí en más, nosotros lo que procedimos fue a colaborar con los ciudadanos para sacarlos sus bienes, sus enseres, los que en ese momento se podría hacer debido a la corriente que tenemos en este momento. Claro, porque vemos en imágenes viviendas donde no es posible todavía ingresar. Sí, porque tenemos la caída de un muro que servía como contención para el cauce del río y lamentablemente sigue ingresando hacia la parte de un balneario que tenemos acá y hay viviendas que tienen casi un metro todavía de agua y sigue un flujo permanente. Estimamos nosotros que hasta el mediodía aproximadamente ya con las condiciones y el descenso del caudal del río en las partes altas disminuya la cantidad de agua y podamos continuar apoyando a los ciudadanos para sobre todo evacuar el agua, evacuar la tierra que ha ingresado a las viviendas y obviamente poner a ver en recaudo los bienes que tiene cada uno de los ciudadanos. Señor comandante, ¿por qué se tapó el cauce del río? Bueno, hay que tener claro que la gran cantidad de vegetación, la cantidad de lodo que baja puede ser uno de los factores. Sin embargo, ya la dirección de riesgos de la Secretaría de Seguridad está haciendo una evaluación integral de cuáles pueden ser las causas, las consecuencias y sobre todo las medidas de mitigación que se tienen que hacer de aquí en adelante, que es lo más importante. Muchas gracias. Importante, hablábamos también con el presidente de la Junta Parroquial y nos decía que hay varios lugares donde están considerados ya como emergencia y este punto, como ustedes ven, esta acumulación de agua no solo está pasando aquí, sino en varios barrios del sector de Guayabamba. Este es conocido como el molino. Y vamos a hablar entonces con el secretario de seguridad, porque hay varias obras de mitigación que se deberán hacer, señor secretario, como la construcción de muros de contención y por supuesto se activará el fondo de emergencia para ayudar a esta comunidad. Sí, nosotros desde la Secretaría de Seguridad estamos activados con nuestro plan anual de prevención y respuesta ante eventos climáticos. Este es uno de ellos. Por eso es que desde el día de ayer las instituciones de la Secretaría de Seguridad adscritas a ella, como es el Cuerpo de Bomberos, la empresa M Seguridad y la Dirección Metropolitana de Riesgos, estamos ya esperando que baje el nivel del agua para con M Seguridad evaluar los bienes, los seres que han sido dañados a fin de activar el fondo humanitario, igualmente con la Dirección de Riesgos, hacer una evaluación estructural de estas viviendas y tenemos para esto el fondo de riesgos y con el Cuerpo de Bomberos ayudar ya con la evacuación y la limpieza de la zona. Una aclaración, este no es que es un asentamiento ilegal o irregular, está en una zona permitida, ¿las casas se podrían construir aquí? Sí, lastimosamente para esta zona poblada hay una preexistencia, la preexistencia es de un canal de agua que ya tiene aproximadamente 60 años y este canal para que estas casas puedan ser construidas fue embaulado. Lastimosamente este embaulamiento tiene un diámetro muy pequeño frente a este tipo de incidentes que provocaron que el río del Quinche se desborde y inunde inclusive el canal, lo cual este tipo de desbordamiento, este tipo de palizadas que tiene este cambio de dirección del río ha hecho que no soporte y se inunde este sitio con estas siete viviendas. Muchas gracias. Entonces también la Secretaría del Agua y todos los que tienen que ver con los canales de riego de aquí del sector de Guayabamba también vendrán y realizarán una inspección para ver de qué manera se puede solucionar, en especial para que tras esta emergencia no se susciten otras cuando lleva muy fuerte en el Quinche y en el sector de Azcazubi que es donde baja toda esta crecida del río. Esa es la información lamentable el día de hoy, 35 familias afectadas, 9 personas ya fueron evacuadas. Ustedes ven y hablábamos en la mañana con una de las vecinas de la comunidad y nos decía que esta era su casa y tuvo que romper el eternit para que sus pequeños puedan salir de la casa y con ello también sacar a adultos mayores. Miren, aquí se puede ver parte de la inundación y por supuesto también el complejo turístico que nos hablaban en la parte de allá también totalmente inundado, no se puede pasar por ahí. Las condiciones aquí son lamentables, la situación realmente es grave, esperemos se pueda contribuir con esta comunidad lo antes posible y así viendo estas imágenes, por favor generemos conciencia de lo importante de cuidar todo nuestro entorno, que siempre esté limpio, que todo esté con las debidas permisos y precauciones para así evitar estas emergencias que lastimosamente terminan inclusive con el deterioro total de las viviendas y luego sin tener casa es mucho más grave la situación. Ustedes continúan con más compañeros. Gracias a Sofía Intimidia, el estado en el que está a esta hora en uno de los sectores de Guayabamba afectados por la creciente de la subida del río Quince. Ali. Y es que la ciudad de Quito sufrió varias afectaciones tras las fuertes lluvias que cubrieron toda la ciudad. El cuerpo de bomberos atendió múltiples emergencias y a través de las redes sociales circularon videos y fotos que evidenciaron inundaciones y embotellamientos. Revisemos lo ocurrido en la siguiente nota. La intensa lluvia que se registró en Quito la tarde y noche del miércoles 24 de marzo dejó innumerables daños y afectaciones en varios puntos de la capital. En el sector del condado al norte de la urbe, las alcantarillas colapsaron convirtiendo las calles y avenidas en ríos. A través de redes sociales circuló un video en el que se observa que la corriente que baja por la avenida Occidental arrastra a un motociclista que intentó atravesarla. En el Valle de los Chillos también se registraron intensas precipitaciones. Debido a ello, el río San Pedro se desbordó e inundó una escuela aledaña al sector. El cuerpo de bomberos de Rumiñahui movilizó una unidad de rescate al sector para analizar la situación y trazar un plan de emergencia para salvaguardar la integridad de los moradores. En la Argelia Baja, al sur de Quito, las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de tierra y la caída de un árbol sobre el techo de una vivienda. Los bomberos informaron que trasladaron una cuadrilla de hombres al lugar a fin de atender la emergencia y evitar mayores daños. Las cámaras del ECU 911 registraron inundaciones en varios sectores de la capital, lo cual caotizó el tránsito y generó numerosos embotellamientos. Además, en el sector del Parque Ichimbía, en el centro de Quito, se registró un rayo de casi 90 kilamperios que se escuchó con fuerza a varios kilómetros a la redonda. En Quito informó.